hola hermosura qué tal estás espero que muy bien hoy te traigo unos pendientes mira qué monos estos me parecen muy veraniegos pero los puedes hacer con cualquier color que te guste ponerle las perlitas que te gusten y hacerlos a tu gusto estos los endurecido un poco con cola blanca un poco rebajada bueno porque me parece que tienen como mejor caída los he trabajado con un perle del número 12 y un ganchillo de 0 65 pero puedes utilizar el ganchillo y el hilo que tú quieras siempre y cuando te quede el tejido no muy flojucho porque si no no quedan bonitos el de muestra de hoy lo voy a hacer con un número 8 un perle del número 8 y un ganchillo de 0 80 según el hilo que utilices y como tú trabajes pues te quedarán más grandes o más pequeños para mí este tamaño ya está bien pero lo puedes hacer todo lo grande que tú pues vamos a empezar vamos a empezar tejiendo 5 cadenetas y enganchamos en la primera con un punto deslizado nos queda este circulito tan pequeño ahora subimos con tres cadenetas que será el primer punto alto y hacemos otro punto alto en el centro ahora vamos a tejer 11 cadenetas nos vamos otra vez al circulito al centro y hacemos dos puntos altos 3 cadenetas y dos puntos altos otra vez en el centro del círculo 3 cadenetas y dos puntos altos en el centro y el último 3 cadenetas y el último 3 cadenetas y dos puntos altos terminamos con 3 cadenetas y enganchamos en la tercera cadeneta donde habíamos hecho el primer punto alto pues tenemos cinco grupos de dos puntos altos hacemos aquí en el segundo punto alto un punto deslizado para llegar hasta el arco y ahora en el arco vamos a hacer 8 puntos altos y 2 puntos altos y 2 puntos altos y 2 puntos altos 3 cadenetas y otra vez 8 puntos altos enganchamos aquí con el otro lado con un punto deslizado ahora vamos a hacer 3 cadenetas 1 punto bajo en el primer arco este de 3 cadenetas 5 cadenetas y en el mismo arco vamos a hacer un punto alto sin cerrar y un punto alto en el siguiente arco y cerramos 5 cadenetas y un punto bajo en el mismo lugar donde habíamos hecho el punto alto sin acabar de cerrar como veis siempre en cada arco tiene que haber un punto alto y un punto bajo para que nos salgan los arquitos que necesitamos entonces otra vez 5 cadenetas y aquí que sólo hay un punto bajo en este arco de aquí volvemos a hacer un punto alto sin terminar de cerrar y un punto alto en el siguiente 5 cadenetas y en este arco que sólo hay un punto alto un punto bajo y ahora 3 cadenetas como hemos hecho al principio y enganchamos aquí en el grupo de puntos altos y así de esta forma nos quedan ocho arquitos 8 esto nos tiene que quedar bien para luego poder hacer la siguiente vuelta ahora subimos con 8 cadenetas y aquí en el centro vamos a hacer 3 puntos altos 3 cadenetas y 3 puntos altos y enganchamos aquí donde que nos quede igual que el otro lado ahora hacemos 5 cadenetas 5 cadenetas y enganchamos en este arco no en este con un punto bajo otra vez 5 y enganchamos en el siguiente 2 arcos ahora en el siguiente que son los 2 centrales vamos a hacer 7 puntos dobles altos 1 cadeneta y 7 puntos dobles altos en el siguiente 2 2 y ahora igual que en el otro lado enganchamos aquí con un punto bajo en el siguiente arco el siguiente arco el siguiente arco punto bajo 5 enganchamos aquí en el mismo sitio que en el otro lado 1 que nos han quedado 2 arquitos a cada lado y esto lleno con 7 puntos dobles altos ahora en esta cadeneta que hemos dejado aquí vamos a hacer 2 puntos bajos el tercero con un picot y cinco más aquí un punto bajo en estos tres puntos 2 2 más dentro de del arco este 3 cadenetas 2 2 aquí en los puntos altos y aquí 5 1 con picot de 3 y 2 más si a vosotros según el hilo que utilicéis y tal pues aquí para que os quede bonito en mes de 5 solo hacéis 4 o tenéis que hacer 7 en fin depende esto no pasa nada la cuestión es que hagáis los dos lados iguales y ya está bien pues ahora ya vamos con la última vuelta y vamos a hacer en el primer arco 3 puntos bajos y ahora 3 con picot uno en el mismo arco otro en el centro en este punto bajo que hemos hecho de enganche y otro en el siguiente arco esto también a gusto si queréis hacer más más si queréis hacer menos menos 3 puntos bajos y ahora aquí en los trim en los tres primeros puntos vamos a hacer 3 puntos altos con picot y encima de los puntos dobles altos de la vuelta anterior así en estos tres primeros puntos ahora cinco cadenetas y aquí en el centro que habíamos hecho solamente una cadeneta vamos a hacer tres puntos dobles encima de este tercer punto un picot y tres puntos dobles más cinco cadenetas y en los últimos tres de aquí tres puntos altos con picot bueno ya que estamos trabajando igual que el otro lado pero a la inversa veis aquí hemos hecho estos tres de aquí aquí vamos a hacer tres aquí y ahora en los arcos lo mismo que teníamos tres puntos bajos que son estos de aquí aquí tres puntos bajos con picot uno en el mismo arco uno en el punto bajo del centro y uno en el arco siguiente tres puntos bajos y ya lo tenemos ahora esto cuando lo remate es procurar yo lo hago mejor con una con una aguja de coser lo escondería por aquí pero procurando pues que esto quede aquí agachadito y esto tanto si le dais vapor como si lo almidona es un poco pues esto ya coge la forma queda un peso más grande un poco mucho vamos a hacer con un 8 perfectamente pueden quedar bien y nada y ahora hay que hacer dos espero que te animes porque te haya gustado mucho mucho y nada muchísimas gracias por estar aquí te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao